1, 2, 3 y... Si hay un gran vacío En todo lo que ves No le tengas miedo No hay mucho más que hacer En todo el mundo Las piedras caen igual Si hay un gran vacío Sabes dónde caerán El tiempo que pasa Ahí en mi reloj Me dice que falta Para lo mejor Donde hubo fuego, cenizas Quedarán donde el hielo quema Ahí quiero estar Donde el día estuvo La noche ya se va Los dos al mismo tiempo Donde hubo fuego, cenizas Quedarán Se vuelan con el viento El tiempo que pasa Ahí en mi reloj Me dice que falta Para lo mejor Donde hubo fuego, cenizas Quedarán donde el hielo quema Ahí quiero estar Si hay un gran vacío Si hay un gran vacío Solo quédate en él Los amigos de siempre Te ayudarán a estar de pie Oh, ho, ho, ho Oh, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Yo quiero que bajSí Donde hubo fuego, ca Isso